Música 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 Mélicos terapistas con quienes el servicio estaría funcionando a pleno nos sentimos orgullosos de este hospital Hace aproximadamente más de un año el servicio de neurocirugía del hospital ha sido prácticamente congelado, clausurado como consecuencia de la falta de nombramientos de profesionales en el área de terapia intensiva, que es un área crítica que por supuesto es absolutamente necesaria para la intervención quirúrgica de los pacientes que se asisten aquí y que son pacientes con patología neurooftalmológica Lo que hay que destacar es que este es uno de los pocos centros que hay en América Latina de atención de pacientes con esta patología El sector privado no puede reemplazar al sector público en este aspecto porque la inversión es muy alta y nadie está dispuesto a hacerla Yo creo que el cierre de este servicio si podemos atribuirlo a algo, creo que tenemos que atribuirlo a la ignorancia de lo que esto significa del significado profundo que tiene un servicio histórico porque fue uno de los dos primeros servicios de neurocirugía pero no es solamente eso Yo lo que más me interesa resaltar es que acá se atienden enfermedades y se adquiere una experiencia enorme en todo lo que sea enfermedades que están detrás de la órbita pero detrás de los ojos, pero en el cerebro El servicio de neurocirugía de Santa Lucía recibe enfermos de todo el país y no solamente de todas las provincias, aún las más lejanas recibe enfermos del exterior, incluso de países vecinos porque se trata de un servicio único en Sudamérica Esta política impulsada por el neoliberalismo lleva años lleva años que el hospital público total es un hospital para los pobres Mi hija tiene un problemita con un tumorcito debajo de la hipófisis y fue derivada al hospital porque el servicio de neuroendocrinología tiene los aparatos específicos para la operación y los especialistas están en este hospital que ellos lo pueden hacer, no lo pueden hacer en otro lado porque es muy delicado, es chiquitos y la especialidad está acá en el hospital ¿Y qué pasó? Y bueno, está en lista de espera y viene luchando hace tiempo ya Los seis terapistas que concursaron, que aprobaron y que aún no los confirmaron en sus cargos Estamos esperando como pacientes, muy pacientemente que por favor firmen esas designaciones que se reabra el quirófano y que los profesionales se puedan desarrollar como muy bien saben hacerlo Nosotros cursamos nota y tuvimos entrevista con el equipo directivo a cargo de la doctora Fernández Rey Nos atendieron muy bien elevaron la nota al doctor Oscar Pérez que está a cargo de sanidad pero no hubo nunca respuesta ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!